Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia La Curia de Diosana es el organismo que ayuda al obispo en el gobierno de toda la diócesis tanto en el área pastoral como en el área de la administración y también para el cumplimiento de la potestad judicial está conformado por organismos y sacerdotes nombrados expresamente por el señor obispo diosesano y también por los vicarios, el vicario general, los vicarios episcopales y por los sacerdotes que son titulares de las diferentes comisiones y dimensiones en el área pastoral y algunos fieles laicos también que están coordinando alguna de estas comisiones o dimensiones ¿Y qué es lo que hace la curia episcopal? Pues precisamente eso, no se reduce la curia a los servicios que se prestan aquí en la sede de la curia diosesana sino también abarcar todos aquellos que ejercen los vicarios episcopales y otros sacerdotes titulares de las comisiones o dimensiones de la diócesis En la sede se acostumbra a comprender aquí al vicario general, la secretaría diosesana o cancillería la economía diosesana, la administración de los bienes inmuebles, la comunicación social y la vicaría judicial La acción de la curia es meramente ejecutiva La acción de la curia quiere decir que el señor obispo nos ordena lo que tenemos y debemos hacer a nombre de él tanto en el área de pastoral, como en el área administrativa, como en el área de la potestad judicial Él es el que nos dice que, cómo, dónde, cuándo debemos hacer las cosas a nombre suyo por lo que todo lo tenemos que hacer con su consentimiento, con su venia, con su aprobación Nada podemos hacer si él, que es el titular principal, no nos da estas indicaciones porque es precisamente de él de donde nosotros tenemos la autoridad para poder gestionar todos estos asuntos